Gracias por seguir conectados con Noticias TV Norte. Noticias de carácter nacional, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con la ayuda del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo formarán a ex integrantes de la FARC como técnicos en refrigeración y ambientadores de aires. Noticias de carácter nacional, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Unidad Técnica OZONO, el SENA y con el apoyo del PNUD lanzaron la iniciativa Técnicos en Refrigeración y Acondicionamiento de Aire para Población Reincorporada. Bueno, el tema del posconflicto para nosotros es fundamental y tiene que ver con el tema ambiental. Una forma de ayudar a la incorporación es que con el SENA y con el PNUD hacemos un trabajo para que muchos de los descombatientes se puedan integrar a la sociedad estudiando para técnicos de refrigeración y aires acondicionados. Y estamos trabajando de una vez para cuidar la capa de OZONO porque son técnicas actualizadas para ello. El anuncio se realizó en el marco del primer Congreso Internacional para la Gestión de Sustancias Agotadoras de la Capa de OZONO que reúne en Bogotá a los científicos nacionales e internacionales que más saben del agujero de la capa de OZONO. Yo creo que es un esfuerzo interesante en la medida en que el Gobierno Nacional está buscando opciones para la reincorporación de las FARC pero también para apoyar a las comunidades que han sido más afectadas por el conflicto. Hoy en día hemos logrado con la cooperación y colaboración de la industria y de los diferentes sectores y de los gobiernos una eliminación de cerca del 98% de esas sustancias y además hemos contribuido muy favorablemente a la protección contra el cambio climático. Los excombatientes que quieran participar podrán obtener beneficios como capacitaciones por el SENA con la certificación para trabajar por el medio ambiente y de esta manera reincorporarse a la vida civil. Más o menos unas 40 o 50 personas podrían involucrarse en este proyecto hasta el futuro. El SENA ha capacitado en los últimos años 9 mil personas en técnicos de refrigeración y aquí podrían ser muchos también parte de los excombatientes. El Ministerio de Ambiente junto con sus aliados planean dar comienzo a esta iniciativa en el 2018 y esperan tener el primer grupo de técnicos certificados desmovilizados en el 2019.